Y entre otras noticias, el Ministerio de Salud viabilizó el proyecto de la construcción de la nueva unidad de cuidados intensivos UCI del Hospital de Saravena. El Gobierno Nacional dotará esta nueva UCI en Arauca. El primer mandatario de los araucanos le anunció al alcalde de Saravena que en las horas de la tarde el Ministerio de Salud aprobó el proyecto para la construcción de la unidad de cuidados intensivos UCI en Saravena. Bueno, el señor gobernador nos acaba de dar una noticia que nos alegra muchísimo a los aravenenses y a todo el pueblo araucano. La unidad de cuidados intensivos que nos permitirá salvar vidas de muchos de nuestra población del departamento que tenga traumas, que tenga dificultades de salud y se puedan atender en el Hospital del Sarare. Hoy manifiesta el señor gobernador tendremos viabilizado y aprobado el proyecto desde el Ministerio de Salud y empezaremos el trámite para la consecución de recursos de orden departamental y de orden nacional. El alcalde de Saravena, Wilfredo Gómez, manifestó que el Gobierno Nacional hará la dotación de la nueva UCI del Hospital de Saravena. Ya el Gobierno departamental tiene una partida sin nada y esperamos este año tengamos UCI para los araucanos en el municipio de Saravena. El burgomaestre dijo que la Administración Municipal también hará un aporte a la dotación de la unidad de cuidados intensivos UCI del Hospital de Saravena. El Gobierno Nacional nos aporta para la dotación de la unidad de cuidados intensivos y el Gobierno departamental nos aporta 4.500 millones de pesos para la construcción de la infraestructura de la unidad de cuidados intensivos. El Ministerio de Salud en las horas de la tarde dio la viabilidad del proyecto para la construcción de la nueva UCI del Hospital del Municipio de Saravena.